Hay milagro moral cuando llega una persona al santuario sin pensar confesarse, sin tenerlo en su voluntad, en su decisión, y algo pasa, algo siente, que entra el confesionario y te lo dicen. No sé por qué estoy aquí. Es casi como un denominador común. Por eso podemos hablar de un milagro moral que se da en abundancia todos los días, en gente de todas las edades, a veces con decenas de años sin confesión. Y el fruto es que se van con paz, se van con alegría, con una voluntad más robustecida. Y la verdad que ser testigo de eso es de alguna manera ser padre, generar vida en el otro, y una vida que no pasa. Así que no hay otra cosa que agradecerle al Señor ante el milagro cotidiano de la vida espiritual en cada uno de nosotros.